En la zona de Melipía se imparten las carreras de pedagogía en educación física, trabajo social, ingeniería comercial, contador público y auditor, enfermería, nutrición y dietética, agronomía, medicina veterinaria y las carreras técnicas de administración de empresas, técnico deportivo de nivel superior, técnico de nivel superior en informática, gestión social e integración del adulto mayor, logística operativa y prevención de riesgos. Tienes múltiples créditos, becas y beneficios. Universidad del Pacífico. Te validamos. Admisión segundo semestre. Aprovecha un 50% de descuento en tu matrícula.